Gavix? Yes. Lo siento, bebé. ¿Dónde está? Ey. Joder. Vale, tío, no mueras. No te mueras, eh. Lleva otro golpe. Te está holdeando afuera. Llevan dos. Mira el cubo, tío. Me pone un cono y... No. 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Por qué no le he fallado un tiro? 48. Traged. Madre mía. Le pushean a él. 90. 30. 50 a este. Venga. Venga. No lo he juntas, eh. No lo he juntas, eh. Full box. No. No lo he juntas, tío. 175, bro. Está uno de vida, bro. Me pega por fire y encima le falló el oro escopetazo, tío, luego. Mía, tío. Sí, sí. Que no queda ni una bala, porfa. Me la andan, eh. Me la estoy, chato. Trackeado. No me deja bailarle. No me deja bailarle. No. ¿Un hide? Me tiré a bailar. Muerto. No le habías dado a este. No. Me quedan 60 puntos. Te hemos atrapado. Aquí. Conmigo. Pues a mí me quedan 500. Muerto. Uf. Yo we. Yo we. Yo me venga. Aquí ya tienes kills. Yo we. Llego en esto y la ganamos y tengo vida hoy, YouTube. ¿Eh, gente aquí? No mueras. Hay que ganarla, por favor. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Qué? ¿Qué? Haz lo siguiente. No vayas donde todos. Hay dos pusheando aquí, que van a pushear. Mira, mira. ¿Lo ves, a Laura? Sí, para acá. Joder. Bien. Bien. Entra atrás mía. Lo has cerrado bien, ¿eh? Yo sigo sin spas y llevo 83 kills. Tú lo ves bien, lo que estás haciendo. Uf, no hay. Ya se muera. Y ahora también. Yo we. ¿200? 200. Yo we, me he venido dos veces a los dos. Tornio. Tengo aquí en mí. No hay. Oh, so bad. Seguro sin spas, bro. Y a por el de corny, ¿vale? A estos, a estos, a estos. Qué pereza, se le sabe. Pero por estos. Espera, espera, que te tiro el pepper. No, estoy en un momento de eso. Tracker. Que me quemo. Se que ha quedado uno, ¿eh? Ya, pero ahí está. Está abajo. Corto uno. ¿Se ha corto? Hay spas y agendares. ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a por nosotros. Que quedan. 20. Ven, tiro pat aquí. Vale. 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 Vuela, vuela, vuela. En la izquierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hostia me ha pegado! Ayuda, me da una de esas balas con las que levantan yo. ¡Chop! ¡Ven, ven, ven, ven! Tienes flashes. No, se está metiendo en todos los cubos. ¡Me tiene un cubo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡A pico! ¡Vamos, he llegado! Soltan 300 puntos yo de la última. Que tiene pinta, ¿no? ¡Qué sacrificio, Daye! ¡A una más, por favor! ¡Hostia, qué sacrificio, eh! ¡Hola, mamá! No me entiendes, no me entiendes Y yo no puedo fingir Andar con la cara pendiente de mí Y yo volviendo a casa a las mil Con esta gana pensando en ti Viene ese vano para quemar Tengo la cabeza en otro lugar El tiempo no para y lo quiero frenar, eh Lo quiero frenar Ay, baby Va a comprarte la Fendi Y esa tapa guapa que un día te prometí Yo que no sé para cuándo pero voy a hacer mugir Te va a hacer que me vayas igual que aparecí Porque, baby